Estamos en la Feria de Ciencias Realmente, bueno, ahora lo estamos terminando, lo estamos culminando Hasta ahora súper bien, muy bien, tenemos seis trabajitos En donde, bueno, de distintas áreas se fueron planteando diversas temáticas Tejidas, conjunto, entre el alumno y el docente En donde esas temáticas o esos temas específicos Deben estar en los programas especificados Y lo que se busca es que se traten o se estudien temas actuales Temas que se encuentren en el programa y que a su vez también sean interesantes y actuales Y que los chicos puedan investigar sobre ese tema Bueno, los jurados son, nosotros lo que hacemos es invitar a profesores, a docentes Y bueno, sí, que son temas, son profesores que están sabiendo sobre dichas temáticas o dichos temas ¿Esto es porque lleva un puntaje y es clasificatorio a otra instancia? Sí, el equipo ganador, el trabajo ganador va a pasar a la instancia personal Y bueno, ahí vemos si sigue Los chicos ya trabajan desde, no es que sale de un día para el otro el tema Sino que los profesores ya les plantean desde el principio de año Y se viene trabajando a través de diversos estudios Y sí, se van utilizando distintas estrategias que ellos consideren Mi nombre es Sofía Masanti y junto a todos mis compañeros de segundo año Elegimos trabajar sobre la conciencia ambiental Y para eso hicimos un proyecto en el que se basan pocas palabras En plantar árboles y reducir la basura Elegimos este tema ya que una vez que volvimos de las vacaciones Nos alertó un montón los cambios de climas que había en el planeta Y cuando nos enteramos que los glaciares de nuestra Patagonia se estaban derritiendo Quisimos hacer algo La investigación la hicimos a través de cuatro materias diferentes En tecnología, geografía, ética y biología Y también tuvimos el apoyo del INTA Que nos vino a brindar una charla y darnos semillas Y bueno, yo lo que sabía en lo personal sobre este tema Es que bueno, hay un montón de cambios climáticos Y que podemos reducir un montón haciendo el compost Y lo que más me sorprendió es que el compost puede hacer un montón de cosas Por ejemplo, al plantar árboles nos ayuda un montón Hace que estos árboles son mucho más lindos Para nosotros, para la institución, es un día de fiesta Es una otra metodología de trabajo Otra forma de presentar los contenidos Como decía la profesora, los temas que hoy se exponen En esta instancia escolar de la Feria de Ciencias Son contenidos que los chicos deben trabajar Dentro de un programa planificado Durante el año Es un trabajo de investigación En donde trabajan de diferentes maneras los temas En entrevistas, viajan a ver los lugares Se van a recorrer Porque son temas, como le dijo ella De la realidad Que ellos tienen que constatar Ese tema, esa teoría con la realidad La niñez y la pobreza que los chicos recorrieron Los barrios acá de nuestro pueblo El tema del paso fronterizo Que los chicos salieron a hacer entrevistas Realmente este tipo de trabajo Hace que el alumno se conecte con la realidad Con lo que es realmente vivir No solamente la teoría Que a veces con leer o estar en el curso No les llega tanto Como el hecho de ir y estar y averiguar Este año fueron pocos trabajos Porque los profesores también están abocados A otro tipo de trabajo Que nosotros como escuela tenemos Como por ejemplo la visita del escritor que tuvimos Jornadas de música Que los profesores son tareas Jornadas que llevan mucho trabajo De anticipación como lo es Un trabajo de Feria de Ciencias Que se lleva todo O sea, además del tiempo en el salón de clase Llevan horas extras de trabajo Entonces este año tenemos seis trabajos muy buenos En el cual nosotros, como te decía Como rectora de la escuela Orgullosa de que los chicos puedan presentar A sus compañeros, a docentes de otra institución A alumnos de otra institución Como tuvimos la visita Estos temas Música Gracias por ver el video.